Bienvenidos a un nuevo programa de Hagan Lío. Hoy vinimos a acompañar al padre Juan Andrés Verde, el gordo verde en la gran final de MasterChef Celebrity. Te invitamos a ver el detrás de cámara de esta emocionante noche. Por decisión del jurado, quien se convierte en MasterChef Celebrity Uruguay es Paula. ¿Cómo viste esta final, gordo? Con mucha emoción. La verdad que creo que bien merecido Paulita. Hizo unos platazos y se ha mejorado desde el primer momento hasta el último de una manera admirable. Y bueno, la verdad que contento porque creo que se pudo cumplir el objetivo, la misión para la cual uno estaba acá, que es transmitir el mensaje que venimos a transmitir, que es, bueno, pelear por el barrio Santa Eugenia. Apareció quien ponga la diferencia a ese premio, con lo cual es genial. Y creo que hoy ganamos los dos. Ella el trofeo y creo que le viene tan bien para su carrera. Y yo me saco un peso. Porque imaginate, no sé, cura chef, no sé qué, ir a cocinar para todos lados. Prefiero seguir celebrando la Santa Misa. Estamos con Seba Almada, que se hizo gran amigo el gordo verde, ¿no? Un fenómeno, el gordo un fenómeno. ¿Cómo no va a hacerse amigo el gordo? Un tipo divino que ayuda a millones de personas desinteresadamente, que ahora se hizo visible por el programa, pero que muchas personas no saben la obra que hace. Así que yo lo amo, el gordo lo amo. ¿Y cómo fue compartir esta experiencia con él todos estos meses? Tremendo, aparte nos divertimos como locos, ¿no? Porque somos muy parecidos, ¿viste? Y nos encantó jugar y tuvimos oportunidad de jugar juntos. Nada, un fenómeno. Me llevo un amigo, me llevo un amigo. Verdaderamente cuando Juan Andrés se embarcó en esta historia, tanto él como yo creíamos que iba a ser una cuestión de uno o dos programas simplemente, pero después fue avanzando y me parece que no solamente fue avanzando en la cocina, que es parte del concurso, lo que importa en el concurso, sino que fue avanzando en lo que nos importa a nosotros, que es en la posibilidad de aprovechar el espacio para hablar de Jesús, para transmitir la alegría del Evangelio y para decirle a la gente que hasta el cielo no hay que parar. Y viste que eso se convirtió de alguna manera en algo que lo asumió todo el grupo. Así que, bueno, muy contentos, lamentablemente. No nos tocó el trofeo, pero como decía Juan Andrés aquí al final, la generosidad de alguna gente hace posible que el barrio no se pierda la parte del premio que en el fondo era la que venía a buscar Juan Andrés, que era el apoyo económico para el barrio Santa Eugenia. Estamos acá con otro de los jurados de Masterchef, Lauret Lainé. Lo dije bien al nombre, ¿no? Lo dije muy bien. ¿Más conocido como él? El front shoot, ¿eh? ¿Cómo vivió esta final de Masterchef? Y creo que fue muy intensa. Fue impresionante cómo se concentraron, cómo trabajaron, se cuidaron de todos los detalles. Y realmente el que ganó, la que ganó, ganó así de poquito a poquito, porque los dos estaban a muy buen nivel y estaban muy, muy parejos. No costó a decidir quién puede ser la ganadora en ese caso. Y además fue muchos amigos, mucha alegría, mucha tristeza también, pero fue todo un conjunto que, bueno, no llegó a eso. ¿Y vos qué te criaste con el gordo? ¿Su gusto por la cocina fue siempre igual o tuvo sus momentos? Contame. Como buenos gordos que somos, nos gusta comer. Y la cocina, no somos muy buenos en eso, pero nos damos maña. Y el gordo aprendió una banda. Yo tuve la oportunidad de acompañarlo un par de semanas, que tuve unas vacaciones y cocinando a las 11 de la noche, como decía. Literal. Estaba con él ahí, digo, no puedo creer que... Y es la hora que tengo, hermano, me dice. Y es así. Dejó, dejó, dejó todo. Dejó todo. Eso es lo gratificante. Sergio, ¿cómo estás? Yo te confieso que muy emocionado, realmente, porque después de 7 temporadas estoy... No sé, este grupo humano fue tan excepcional. La misión del gordo, de alguna forma, y la evolución de Paula, como esa nena que llegó y no sabía dónde estaba parada, y que hasta su propia abuela confesaba que no sabía ni calentar leche. Entonces, el gordo con una personalidad, es decir, empírica desde el punto de vista de la alimentación, se fue refinando, fue creciendo, se fue transformando. Los dos trabajaron intensamente fuera de este set para llegar a donde llegaron. Fue una temporada excepcional, realmente. Decime ahí, hasta el cielo no paramos para ICMTV. Hasta el cielo no paramos. El padre Juan Andrés Verde, el gordo verde, llegó al segundo puesto en la gran final de Masterchef Celebrity. Pero lo más importante es que dejó su testimonio de fe, esperanza y solidaridad en la cocina más famosa del país. Recordá que si te gustó este video, dale like, compartilo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, ICMTV. Nos vemos el próximo. Hagan lío. Hagan lío. Hagan lío. Hagan lío. Hagan lío. Hagan lío. Hagan lío.